En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. O Dios, que por tu gracia nos has hecho pasar de pecadores a justos y de infelices a dichosos, hazte presente con tus obras y dones, para que no nos falte la fuerza de la perseverancia a quienes hemos sido justificados por la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros. Hermanos, vosotros sabéis que, desde los primeros días, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora, intentáis tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de esos discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo «Escuchadme, hermanos, Simón ha contado cómo Dios, por primera vez, se ha dignado escoger para su nombre un pueblo de entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre. Lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo». Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos, Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos hoy. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor. Bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos. El Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor, gloria a ti. El gran anuncio que hace este Evangelio es el de ese amor gratuito de Dios. Como el Padre me ha amado, dice Jesús, así os he amado yo. Y nos pide que permanezcamos en su amor. Nosotros nos hemos acostumbrado a escuchar una expresión como esa, es que Dios nos ama. Y no tenemos conciencia ni remotamente de qué supone esa afirmación. Quizás para intentar aproximarnos a ello, viene bien saber que Platón, aquel filósofo, que se considera un poco como una cumbre del pensamiento de Grecia, en el siglo IV a.C., Platón dice, ¿no? Dios no puede amar al mundo, ni puede amar a los hombres, porque no necesita nada, ni desea nada. Dios lo tiene todo, y como alguien que lo tiene todo va a amarnos a nosotros, sino que el amor existe cuando alguien tiene un deseo del otro y va a recibir algo de él, y por eso lo desea, por eso lo ama. Y es muy interesante esa expresión de Platón, para que luego nos demos cuenta de la novedad del Evangelio. Repito, él dice, Dios no puede amar al mundo, ni amar a los hombres, porque Dios no necesita nada, ni desea nada. Y además es muy lógica esa forma de pensar, ¿no? Ya, pero él no ha conocido el amor revelado en Jesucristo. Él tiene un concepto del amor, del amor de Eros, así se llamaba el Dios del amor, el amor de Eros, que es un amor de deseo. Y viene Jesucristo revelando la plenitud del amor de Dios, que es más bien un amor de ágape, no tanto de Eros, sino de ágape, que es un amor no de deseo, sino un amor de donación. No es que Dios ame porque desea, sino de la sobreabundancia de Dios, ama en gratuidad. No es un amor para sacar nada de él, ningún provecho de él, sino que es un amor de pura gratuidad, ¿no? Por eso Jesús nos dice, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis a la inmensidad. De este amor gratuito, lógicamente, le corresponde el deseo de reproducirlo. La responsabilidad de reproducir lo que hemos recibido gratis, lo habéis recibido, dadlo gratis. Por eso, después de esa revelación de que Dios nos ama, después dice, permaneced en mi amor, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Porque, repito, a la inmensidad de un amor gratuito, le corresponde, pues, el deber del hombre de intentar reproducir en su vida, aunque obviamente será de manera imperfecta, pero de intentar reproducir en su vida el amor con el que ha sido amado. Invoquemos a Dios, Padre, que por la resurrección de Cristo nos ha hecho pasar con Él de la muerte a la vida. Por la Iglesia, llamada a ser comunidad de amor, para que sea lugar de acogida para todos los hombres sin ningún tipo de fronteras. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por todos los enfermos, para que el Señor los levante y los consuele, y los libre de sus sufrimientos. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por los que aman a su prójimo desinteresadamente con obras y de verdad, para que sean sostenidos y fortalecidos en su entrega. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por todos nosotros, para que permanezcamos fieles en el amor de Cristo Jesús, que nos salva. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, por el fin de la pandemia, por todos los que han fallecido, por los que siguen contagiados, por las familias que sufren. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre Santo, escucha nuestra oración, y haz que la alegría de Cristo llegue en nosotros a su plenitud. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O Dios que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos a alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. haced esto en conmemoración mía. Amén. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Onen bitarte sonekin eta onen gan suria jangoiko alguz tidunorri espiritu santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan aitak ni maite izan naguen bezela alai maite zaituztet nik zuek irauneza zuen ere maitasunean jangoikoaren gandik datorren maitasunak bakarrik irauten du gugandik gazten jaiotzen dena momentu baterako izaten da edo apur baterako ez da iraun korra es jangoikoaren gandik dator datorkeguna hori zeda benetan irauteko grazia iraun korra den betidako den zure maitasuna gure haita zeruetan zerana santuiz zanbedi zure izena etorbedi zure erreinua eginbedi zure naia zeruan bezela lurrean ere emaibuzu gaur egun honetako gila barkatu gure zorrak gukere gure sordunei barkatzen diegunez gero ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen baina natera gaitzazu gaitzetik No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Amén. Acudamos con traje de inocencia al glorioso banquete del Cordero. ¡Celebremos a Cristo Rey de vida! Feliz Pascua, cantemos con la iglesia, celebrando el banquete del Señor. Feliz Pascua, digamos con el pueblo A beber el vino nuevo de su amor Feliz Pascua, cantemos con la iglesia Celebrando el banquete del Señor Feliz Pascua, digamos con el pueblo Al beber el vino nuevo de su amor Oremos Asiste Señor a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado A la vida nueva que hemos sido Los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Podéis ir en paz Pascua y Espíritu Santo